Los planes especiales de manejo y protección PEM son un instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de dichas infraestructuras. Esta consultoría, contratada por el municipio del Socorro, aún no se ha liquidado, según el asesor jurídico de la Administración Municipal, por una circunstancia no justificada por parte del consultor. Las obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el personal ofertado, que tienen que ver con la seguridad social del personal ofertado y la justificación de todos los costos o todos los gastos que tienen referencia con los, repito, los costos indirectos del contrato, que son todos aquellos que no están destinados a pagar el personal. Manifestó el asesor ahora 20 que el contrato se firmó en la Administración de Alfonso Lineros y fue en esa misma Administración que se giraron los recursos al contratista. También que la demora en la liquidación de esta consultoría son financieras y no tienen que ver con el alcance del mismo. Los errores y las faltas de justificación implicarían o están implicando en este momento más bien para el señor consultor la devolución de unos recursos en la medida que fueron pagados pero no se encuentran justificados. Entonces, el municipio en el ejercicio que debe realizar al momento de la liquidación de un contrato procede a verificar la integridad del mismo, desde su acta de inicio hasta el preciso momento en que vamos a suscribir el acta para ver si efectivamente estamos a paz y salvo con todas las obligaciones que se derivan tanto para una parte como para la otra y en este análisis es que encontramos esas inconsistencias o anomalías que están, digamos, en este momento no impidiendo pero sí retardando un poco el acto de liquidación. Luego de varios requerimientos al contratista por parte de la Administración Municipal, hasta el momento dicen no haber obtenido respuesta pero entonces, ¿cuál es el paso que se debe dar para buscar la liquidación del contrato? Lo que procede en este momento ya es, digamos, propiamente el acto de la liquidación y en ese sentido la Administración Municipal ya efectuó el proyecto de acta de liquidación conforme lo establece la ley de acuerdo a lo que nosotros hemos soportado y documentado del contrato y se le envió al contratista tal como lo establecen los procedimientos para la liquidación bilateral a efectos de que él se manifieste sobre su aceptación o la generación de observaciones, constancias o similares dentro de la misma acta y en ese sentido, pues, lograrla de mutuo acuerdo. Según el jurídico, el plazo que se le dio al contratista es de 10 días. Si dentro de este término no se llega a un acuerdo, la Administración hará los trámites legales correspondientes para estos casos. Sin embargo, aclara y ratifica que sí se logró el alcance del contrato y es el contratista quien debe justificar la parte financiera, por lo cual se retrasa la liquidación de esta consultoría.